Vamos, porque estamos sabrosos. Que digan lo que quieran decir, pero mira como tiene esto aquí. Este ambiente está sabroso, hermano. ¿Verdad que nos canceló? Y eso nos hace sentir felices, ¿verdad? Nos da un alivio, hermano. Ven, que critiquen, apoyen esa, ¿verdad que hay? Vamos para adelante. Para el hombre de Yurik, men. El hombre es la vida de Yurik. Creo que hay que pedir tu nada por ese mundo a decir Que supieras que no hay en la vida otro amor Como el amor de Yurik Un aplauso para Yurik. Díganos, díganos ahora mismo A la una, a la dos, a la tres Esa es la que hay ¿es algo mejor que la llama realidad? Resan mir moto y todo que artistas En todos estos días He just left todo Para proactivar la gente Si todos los drainage Que solidaridad Esa es expresado Es una sociedad Y yo lo e a algo Y es un momento Es un momento Aguante ¡Gracias!